Desde Ostetur aseguran que en nuestra región existen más de 60.000 alojamientos turísticos ilegales. La mayoría están concentrados en la costa y responden al modelo de alojamientos de economía colaborativa que se han hecho muy populares en los últimos años a través de diferentes webs. Desde el sector piden que se tomen medidas a nivel autonómico y nacional para luchar contra estas prácticas irregulares. A ver cómo lo están gestionando otras comunidades autónomas con el ánimo de que si a nivel nacional no se legisla, al menos que con las comunidades autónomas conlindantes, pues que vayamos en la misma línea y que tengamos una actuación similar. Otro de los problemas que preocupa al sector es el Brexit. Díaz admitía que están expectantes ante cómo pueda afectar al turismo en la región. Estamos a la expectativa, la consejera esta mañana nos ha comunicado que la semana que viene habrá una reunión con el sector con el tema del Brexit y bueno, pues yo lo denominaría como expectantes. No hay... ahora mismo ya nos gustaría, no a nosotros sino al mundo, saber qué va a pasar. La consejera de Turismo y Cultura, Miriam Guardiola, ha anunciado que la semana que viene se celebrará una reunión con el sector para abordar el efecto del Brexit. Todo para salvaguardar los intereses de una industria que representa más del 11% del PIB de la región.